Se aproxima noche buena Y las aves en el campo A la olla de los ríos Cantan, cantan, cantanlas Y en el tono de su canto lastimero Y se enclaró, llegaron las navidades Y en el tono de su canto lastimero Y se enclaró, llegaron las navidades A gozar Gozando en la noche buena Gozando Gozando en la noche buena Gozando, sí Que no te pongas brava, cariño Si me meto mango Porque la noche buena Pupito está celebrando Gozando en la noche buena Gozando Gozando en la noche buena Gozando, Charlie, Charlie Que trae de carne, chivo, cariño Que la mano traiga leche Y traiga un cancurría,u Mi vida ligado con ron Gozando en la noche buena Gozando, gozando y una noche buena Gozando, que dice Charlie, Charlie, caramba Que él se encuentra en dieta Pero para las pascuas, caramba, se encendió la fiesta Gozando y una noche buena Gozando, gozando y una noche buena Gozando, ya llegó la noche buena Remetivo con el show A tele con pan Sabana de payado Valentín Baile son Gozando y una noche buena Gozando y una noche buena Gozando, chivo con lechón Gozando y una noche buena Gozando